¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jessy y para las personas que no me conozcan, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con las recetas de cocina y en esta ocasión les tengo una muy especial, sobre todo porque nuestra amiga Lupita, ella cuenta con un canal que se llama Las Recetas de Lupita. Por si no la conocen, pues yo las invito a que pasen a su canal y vean la variedad que tiene y que nos ofrece. Ella organizó un colaborativo llamado Pastel Sin Horno y bueno, pues tuve la invitación por parte de ella. Les cuento que no solo yo estoy participando, están participando más chicas y creo que también chicos, así es que voy a dejar los enlaces en la caja de información para que puedan visitar también sus videos, sus recetas, que vean la variedad que nos están ofreciendo en cuanto a este tema que es Pastel Sin Horno y es por eso que me tienen aquí con mi opción, ¿vale? Mi receta se llama Pastel de Frutas, obviamente sin horno y espero a ustedes les guste, que sea de su agrado. Bueno, pues también dejo lista de ingredientes a continuación, las fotos al final para que ustedes lo puedan apreciar y se puedan animar y si tienen dudas recuerden decirme aquí abajo en comentarios si les agradó, si les gustó, qué tal les pareció y bueno, pues si es así recuerden regalarme un dedito hacia arriba, compartir la receta, ¿vale? para que más personas puedan ver estas opciones que les estamos dando y pues nada, agradecerles como siempre su tiempo, su apoyo, su visita y sobre todo a nuestra amiga también, muchísimas gracias Lupita por la invitación, aquí está mi participación y bueno, pues nada, gracias a todos, ¿verdad? Este, cuídense, que estén muy bien, yo les deseo lo mejor, un beso y los espero como siempre en un próximo video. Bye! Bien, lo primero que vamos a hacer para nuestra receta es batir lo que es la crema, ¿vale? Crema para batir con la leche condensada. Gracias, amigos. Gracias. Bien, una vez que ya incorporamos lo que es la crema para batir y la leche condensada, la vamos a reservar por un momento, ahora lo siguiente en un recipiente más grande, vamos a poner la clara de tres huevos y las vamos a batir a punto de turrón. Bien, una vez que ya hicimos nuestras claras a punto de turrón, ¿vale? Este también lo vamos a reservar por un momento y vamos a poner en una taza con tres cuartos de agua, ¿verdad? A calentar en el microondas o a baño María y vamos a disolver nuestras tres, perdón, cuatro cucharadas de grenetina, ¿vale? Es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, incorporamos. Son más o menos cuatro sobres. Disolvemos hasta que no queden grumos, ¿vale? Bien, una vez que ya disolvimos bien la grenetina en el agua, ¿vale? Así nos debe de quedar, la vamos a reservar por un momento. Y ahora vamos a ocupar lo que es nuestra licuadora. Vamos a poner en ella todas las frutas mencionadas en los ingredientes, ¿vale? Comenzamos con las cuatro rebanadas de durazno, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Ponemos las dos rebanadas de piña. Dos de piña. Guayaba. Toda esta fruta es en almíbar, ¿vale? Ok, dos rebanadas de mango. Una. Dos. Mandarina, diez gajos. ¿Vale? Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y todo esto lo llevamos a licuar. Le podemos poner un chorrito del almíbar, ¿vale? Para que no esté tan apretado. Y licuamos. Bien, una vez que ya se licuaron las frutas, vamos a poner por aquí y vamos a hacer lo siguiente. En el turrón vamos a incorporar lo que es la crema, ¿vale? Voy a tratarlo de hacer suave. Voy a tratarlo de hacer suave. Bien. 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 Vamos incorporando lentamente para que se incorpore bastante bien. En forma envolvente. Una vez que terminemos de incorporar la crema con el turrón, vamos a poner lo que licuamos de las frutas, ¿ok? También de la misma manera, lentamente. Bien. Bien, ya está incorporado. Igual, de la misma manera. Lentamente y de forma envolvente, ¿vale? Tiene que ser de abajo hacia arriba. Una vez que vemos el color parejo, quiere decir que ya está totalmente incorporado. Bien. Una vez que ya terminamos, ahora sí agregamos la grenetina. Bueno. Damos unas pequeñas puertas con la espumita que se forma hasta arriba. Y también lo incorporamos lentamente por un costado. Bien. 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 Una vez que terminamos de incorporar ya todo lo que licuamos y preparamos, ahora vamos a ocupar nuestro recipiente. Les recomiendo que nuestro recipiente tenga esta parte para desmontar más fácil, ¿ok? Ahora, vamos a untar tantito aceite en aerosol. Todo, todo, todo. Vale. Una vez que ya tiene aceite, vamos a colocar fruta. ¿Vale? Por acá, como saben, todavía no sobró. De esta misma podemos ir colocando lo que es piña, durazno. Cortamos a la mitad. Y vamos colocando así. ¿Vale? Espero se pueda apreciar. De esta forma vamos colocando. Bien. Una vez que ya pusimos la fruta en el aro, ahora con mucho cuidado vamos a poner nuestra mezcla. ¿Vale? Bien. Bien. Una vez que ya terminamos de poner nuestra mezcla, lo vamos a llevar al refri con mucho cuidado. Y lo vamos a dejar ahí por dos horas, de dos a tres horas. Una vez que pase el tiempo, regreso con ustedes para finalizar y decorar. ¿Vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es cortar nuestros duranos en rodajas, las sumas por la mitad y lo vamos a reservar. Esta fruta se va a utilizar para decorar lo que es nuestro pastel. Bien, una vez que pasó el tiempo de refrigeración, sacamos nuestro pastel, lo llevamos a la mesa y vamos a necesitar un plato extendido en el cual vamos a desmoldar. Y una vez que ya lo tenemos en nuestro plato, vamos a decorar con las frutas que hemos picado, como es la uva, los duraznos y las cerezas. Yo al final coloqué un poco de chocolate, el chocolate lo derretí a baño María y una vez que está líquido, sobre un papel para horno, empecé a hacer unas líneas cruzadas, como unos carabatos. ¿Vale? Una vez que se enfriaron, así nos han quedado y yo terminé decorando con chocolate este pastel de fruta. Y bueno, pues nada, espero les haya gustado la receta de hoy. Buen provecho, muchas gracias por su apoyo y su visita. Cuídense que estén muy bien y los espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.